Eso, el ojo morado, ese que está con el barbijo, es una ceremonia oficial, o sea, ella llega a ese, es una ceremonia oficial por las víctimas del COVID. Entonces, ella llega ya con ese ojo morado. Hay una de las referencias, se va a saber en cualquier momento, qué día fue del chat, cuándo le manda el chat a Alberto, a Fabiola. Ahora, ese chat, el chat de Fabiola a Alberto va a dar una idea de qué estaba haciendo Alberto por esos días. Pero hay otra cosa respecto de la trazabilidad, es que hay que tener en cuenta que esto no arranca porque Fabiola inició, sino porque los fiscales y el juez encuentran en un teléfono que había sido secuestrado por ellos antes de que lo pudieran borrar y manipular, encuentran las fotos de Fabiola golpeada en un chat. Claro. Y esa trazabilidad está garantizada. O sea, son los peritos los que encuentran eso y ahora ya nadie puede dudar de eso. Totalmente. Y ahí le preguntan a Fabiola, el 27 de junio le preguntan, ¿usted quiere iniciar una causa y Fabiola dice no? Y recién después, un mes y pico después, es que salen los chats. O sea, la prueba está constituida, Fabiola inicia la acción y por eso nadie duda de que esas fotos no son trucadas, llegaron. Y el propio chat es original, no está tocado ni está trucado. Y ahí está el propio Alberto, constituye la prueba en su contra porque no lo niega ahí. Sí, sí, ahí lo estamos viendo justamente, Rolo, mientras charlamos, vamos scrolleando y viendo el intercambio de mensajes por WhatsApp en donde de verdad, de ninguna manera niega. ¿Cómo lo ves, Dianita? Qué lindo tenerte, a pesar de que el tema realmente es una tristeza. No, para mí es un placer venir siempre a la tarde. La verdad es que uno siente durante todos estos días un estupor increíble ante los sucesos, principalmente por algo que venían mencionando acerca de esta doble moral, ¿no? Un expresidente que en funciones daba clases magistrales de ética y demás y sin embargo se comportaba de otra forma. Que un expresidente incluso hablaba sobre políticas de género en todos sus discursos y van saliendo los trapitos al sol de que era lo que sucedía. Ahora, todo este desarrollo que se viene dando, empezaban a saltar por lo que a mí me vienen contando, acerca sobre la relación que tenían entre él y Fabiola, porque Fabiola descubría las infidelidades que él tenía. Ah, bueno, no fue la fiesta de olivos. No, no. Algo que era Vox Populi en el periodismo político y en la política. Era Vox Populi que él se veía con mujeres. Incluso en determinados momentos también se intentaba saber cuándo se iba a descubrir todo esto. Bueno, en esas conversaciones de una pareja en forma íntima, bueno, aparentemente se desencadenaba la violencia. Increíble. Entonces, hoy tenemos un expresidente que se la pasaba hablando de políticas de género y sin embargo trascienden estas cuestiones por otra causa, por la que él también se jactaba de hombre honesto y es una causa de corrupción. Igual que lo que es la cúpula del poder presidencial, ¿no? A lo que me refiero es, ¿qué poder tiene que haber para que no trascienda la violencia de género con Fabiola? Que no hay dudas de que había testigos porque sabemos que la Quinta de Olivos era muy, muy frecuentada y quien viera a Fabiola golpeada en el ojo se iba a preguntar por qué. Yo tengo un dato con eso, ¿eh? A ver. Alberto se esmeró muchísimo durante su presidencia en tener a Fabiola como una figurita de decoro. La decoración de al lado que le servía para que lo acompañe en algunos momentos. No es novedad, ¿no? Y él, ellos, en algún punto, y él la mandaba a otros lugares donde no hay tanto acceso. La Quinta de Olivos es enorme. Podés no cruzarte, ¿sí? Ella también se habrá querido ocultar quizás o esconder y demás. O sea, podés tener distancia de no cruzarte con gente. Pero pregunto, la pareja era real porque también lo que dejan trascender, yo creo que siempre que dejan trascender algo es de uno de los dos sectores, es que la pareja ya no existía, seguía simplemente por una formalidad, que se vivía en dos lugares diferentes, dos chalets diferentes, y que por eso una de las partes, como comprobamos últimamente, tenía una libertad, no tenía una exclusividad sexual respecto de su pareja. Ahora, yo debo confesar, Rolo, también estamos con vos ahí en el móvil, que a mí me llama la atención. Se decía tanto que Alberto era una especie de Latin lover, y yo pensaba, digo, estas son habladurías populares, pero este hombre... Evidentemente no. Y sin embargo, no, Rolo, se... Bueno, iba a decir una cosa que no debe ser, pero... El apodo no ibas a decir, no, no lo digas. El apodo jamás lo diría. Pito duro. No, 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 no. Lo va a decir, se lo dijo Cristina, le dijo pito duro Cristina. Ay, Rolo, por favor, no, por favor. Bueno, ¿lo dijo Cristina? Bueno, lo dijo Cristina. Pero realmente sorprendente. No, 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 se sabía que lo decía por ahí en algunas charlas. No lo dijo públicamente, Tartu, por favor. ¿Qué creen que pongan tuit diciendo Alberto es pito duro? No, bueno, no. Tartu vio el chat. Hoy puso un tuit diciendo... Gente, Rolando no lo dijo, dijo, no lo voy a decir, chicos. No le tiemblo un músculo a Rolando de la cara cuando decimos pito duro. Se cortó la comunicación con Grania, me parece. Rolando, ¿querés agregar algo al respecto? Una sola cosita más porque me tengo que ir a hacer el noti, chicos. A ver, ahora hay que revisar en retrospectiva los ingresos a Olivos. Primer dato. Y las siestas de Alberto. Por algo Alberto, recuerden que frecuentemente iba a tomarse una siesta al departamento donde ahora está recluido. Y esto era notable, los periodistas de Casa de Gobierno sabían que Alberto, tipo dos de la tarde, se iba a tomar una siestita, reaparecía a las cinco. Y ahí es donde empieza la otra cuestión. Decir, bueno, la cuestión de... ¿Le pagábamos a un tipo para que gobernara así? ¿Para que gobernara de esa manera? ¿Querés matar? Esto es lo que uno dice... ¿Cómo es esto? Y también la cuestión de Tamara Petit Nato. Hay que mirarla. No porque Tamara Petit Nato sea un personaje a demonizar en esta historia. Sino por el motivo que ella figuraba en los ingresos a Olivos. Que ella niega por qué ingresa a Olivos. Después, el video que se conoce es de Casa de Gobierno. Sí. Y no se sabe la fecha, pero es de Casa de Gobierno, no de Olivos. Y se ve ahora, a la luz del video con el chichoneo con Alberto Fernández, se ve que lo que ella iba a Olivos a hacer no era precisamente una charla técnica sobre temas contemporáneos. No, no. Es peor para mí, ¿eh? Hay un agravante más, Rolo, con esto que estás diciendo. Porque, además de esto, había una causa penal, dos causas penales que involucraban a su hermano. Y la sospecha que tiene la familia de Melchor Rodigo, el hombre, el médico que muere calcinado en un encuentro con Felipe Petit Nato, es que justamente Tamara habría utilizado sus contactos políticos para ralentizar el avance de la causa. Totalmente. Es más, te cuento, Rolo, y cuento a nuestra audiencia, que vamos a estar hablando con Melchor... No, sí, con el hermano. Con el hermano. Del neurocirujo. Exactamente. Con el hermano Hernán, de Melchor Rodigo. Exacto. Que está furioso, chicos. Chicos, me voy. Chau, Rolo, gracias, hasta la próxima. Ahí está. Furioso está el hermano de Melchor, porque dice, yo sabía de esta vinculación con las altas esferas políticas. Impresionante. Lo que pasa es que lo que está presuponiendo es que el presidente pudo haber tenido, digamoslo vulgarmente, cierta palanca para planchar una causa judicial. Entonces, también digo, merece una investigación aparte. Si movió alguna influencia. Dentro de lo que son las visitas notorias adentro de la Quinta de Olivos, había jueces. También. Digo, yo qué sé. Claro. A ver, yo no quiero caer sobre a alguien que toma decisiones que tienen que ver con sus sentimientos, su corazón, ¿no? O sus intereses. Lo que yo digo es el por qué de determinado acercamiento, el por qué, qué órbita, qué significaba, digamos, por qué teníamos que ir a Rosada, por qué teníamos que ir a Olivos, por qué, por qué, por qué. Total. Sí, yo creo que la panza de Alberto Fernández nos seducía, me parece a mí, digo. Pero más allá de eso, pasa por una cuestión personal. Acá estamos hablando de un tema que es un delito. Sí, claro. Que es la violencia de género. No hay que correr el foco de ahí. Exactamente. Y de última, en este caso, hay que decir, es un lugar y un espacio para trabajar la Casa de Gobierno, que está cedida, que es un inquilino, el presidente se llame como se llame, por cuatro años, y después ve si le renuevan o no, y que ahí se trabaja, en principio. Digo esto porque hay una catarata de ataques direccionados a Tamara, de orden misógino, claramente, agresivos, violentos, amenazantes, que uno puede tener una lectura de orden moral respecto de esto. Pero ella no está cometiendo un delito. No, no, no. El único delito que podemos hablar es que durante la pandemia, cuando la gente no podía despedir a sus seres queridos que morían de COVID, había gente que iba donde quería cuando quería. Estaban boludeadas. Eso sí, eso sí, podemos discutir. Pero bueno, espé, ella te va a decir, yo soy periodista. Perdón, hablo del video, el video es del 12 de enero del 22. Vamos a ver, chicos, chicas, lo podemos discutir. Bueno, hay gente, bueno, todo el mundo vio el video de Tamara Petinato, claramente, pero hay gente que no, gente que no, o gente que tal vez lo quiere volver a ver. Así que, ¿cómo se los vamos a escatimar, eh? Dale, lo vemos. ¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. ¿O sea que tuviste una relación conmigo? No, de amistad. Empezó de nuevo. Empezó de nuevo. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. No, o sea que hiciste la primaria muy adulta vos. No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetido. Lo pensé muchas veces. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero. Si tú te vienes de emborrachar con la cerveza, ¿puedes decirme algo lindo? Eh, sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo, porque hasta acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? No, lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha. Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Totalmente, ¿no? Recién charlábamos. Enseguida te dejo, ven tú. Viste que en un momento Alberto dice, si no, 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 decilo, porque si no van a decir que te lo hago decir borracha. O sea, el tipo además se lo mostraba después a los amigos. Eso parecería ser la finalidad, ¿no? Pero ¿a qué le servía que este video trascendiera? Pregunto. ¿A Tamara? ¿Alberto? ¿A quién? ¿Quién lo quiera para afuera? Pero perdón, quizás, mirá. Lo terrible es que ese video existe. Te voy por partes. No es quien lo saca a la luz. No, no, digo. Es que existe. No, no. Que el señor tenía que estar trabajando como presidente y en su despacho estaba tomando algo con alguien. Esto no tiene que ver con Tamara. Tamara, Tamara, no tiene nada que ver con esta apuntación. El señor, en lugar de trabajar y ponerse al mando de un país que vive crisis, de crisis en crisis, hacia añares, se la estaba tomando de juego. Diana, coincidimos con vos, pero este video no sale de la causa judicial, sino es un filtrado, como dice Luis Ventura, de otro lado, aparentemente de un celular. Lo que se dice es que el expresidente de la nación le habían dado un último celular de una marca específica, hace cambio de celular, el celular viejo se lo da a su hijo Francisco para que jugara, para que viera un poco de YouTube y dibujitos y demás. Y al parecer, mientras que estaba bailando con Fabiola una canción de la vaca Lola, el nene manipuló y al manipularlo aparece la galería de imágenes. O sea, pará, 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 pará. Vos estás diciendo... Perdón, en la galería de imágenes aparece este video. Cuando Fabiola lo ve, se lo saca, al parecer, inmediatamente al niño, ve el contenido, obviamente sale esta grabación porque lo está grabando al teléfono. Vos estás diciendo, estoy en mano de un tipo que graba. Primero comete la idiotez de grabar esto que grabó con Tamara. Y después de dárselo a su hijo con eso adentro, o sea, todo el video, y después le da lugar a Cristina que diga, yo puedo mostrar el celular, porque se vio y ya parece una corta. Y yo te hago una pregunta, si esa persona golpeaba descaradamente, como vimos en las imágenes que trascendieron, ¿por qué no podía tener la impunidad de rebolear un teléfono y que le importe un bledo lo que había dentro de ese teléfono? No, evidentemente, evidentemente, no. Es impunidad, Coli. Se manejan impunemente. Perdón, creen que no les va a pasar nada, ¿entendés? Entonces impunemente utilizan los lugares públicos y que deberían de tener de mucho honor del poder para llevar los mandos del país para relajarse tranquilamente. Bueno, ese es el primer video, perdóname, Dianita, que apareció anoche, pero luego apareció otro video más, en donde la vemos también a Tamara Pettinato, escribiendo como una cartita de amor. Nada, todo una cosa terrible. ¿Lo vamos a ver ahora ese video? Lo volvemos a ver, sí, por supuesto que sí. Míralo. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote a una carta de amor. ¿Para qué? Para vos. Y que permitís el amor de tu vida, que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. No, no, ya no se puede creer. No hay calificativo para Total Fibergüenza. A ver, yo... Empezamos por ahí. Por favor. Sí, viste, hablan de misoginia porque la exponen a Tamara Pettinato, la critican... Acá la excluimos, ¿eh? Ya la sacamos a Tamara Pettinato, dijimos que en realidad... Pero Diego la quiere meter a... Yo la quiero meter. A ver, a ver, ¿por qué, Diego? O sea, para mí hay un antecedente, es como la fiesta de Olivos de Tamara Pettinato, la visita a la Quinta de Olivos, que nadie se explica por qué justo recibió a Tamara Pettinato, por qué Tamara Pettinato fue reunirse con Alberto Fernández cuando... A ver, ¿qué tipo de periodismo hace Tamara Pettinato? Era un tema personal, Diego. Hace... Era un tema personal. Bueno. Ah, lo de verdad, lo dijo ella. Y era un tema personal. Le hice precio, tenés razón. Personalísimo, personalísimo. Ella dijo, fui a resolver un tema personal, en plena pandemia, con los problemas que tenía la Argentina y con todos los que tiene todavía hoy. Digo, vos sos periodista, se supone que tenés sentido común, que pensás en la gente. Es más o menos. ¿No pensás que le estás ocupando tiempo al presidente haciendo estupideces, estupideces en la Casa Rosada? Es como que vos sigues a tu casa y esté Alberto, presidente, con una mina en el living de tu casa, porque la Casa Rosada es de todos, ¿eh? No era de Alberto. Hay que ver si ella lo veía como presidente. Quizás ella no lo veía como presidente. Al tener otra relación lo veía como un hombre común y corriente con el que pasaba. Es periodista, informada y sabía que ese hombre estaba, era presidente y estaba en fútbol. Pero con ese criterio hay que criticar también que la Nata lo invitó al casamiento a Mauricio Macri. Hay cercanía en algún punto y hay periodistas que tienen como mucha cercanía en el poder. Yo no cuestiono eso, pueden ser amigos quienes quieran, pueden tener lo que quieran desde su ámbito privado, no me interesa. Eso visto como el hecho aislado, pero si lo sumás a la visita de Olivo decís, qué cercanía, ¿no? Pero no nos importa la cercanía, nos importa que hay un señor que está desempeñándose como presidente de la nación, que nos daba clases de moral, que se daba como el presidente trabajoso, cuando en realidad se quedaba hasta altas horas de la noche en Twitter y ponía toda la agenda de la mañana, recién a partir de las 10, cuando se la daba de América, de trabajador, pero se iba a dormir la siesta, y encima, en el horario de trabajo, por ahí recibía amigos para tomar cerveza. La periodista de espectáculo se guardó la primicia, y era que Alberto estaba separado de Fabiola. ¿Estaba separado? Es la pregunta. A ver, yo a Tamara la corro porque ella de su vida puede hacer lo que se quiera. Puede ir a visitar al presidente por cuestiones personales en plena pandemia. Déjame terminar, no la voy a cuestionar a ella, lo que hace de su vida privada es cuestión de ella. A mí, la verdad, no me importa. Sí la voy a cuestionar si estos encuestros sucedían durante la pandemia, cuando había un montón de personas que no podían ir al hospital a ver a sus seres queridos que estaban internados, no podía despedir cuando se morían en el cementerio. Eso sí lo cuestiono, si sucedió en pandemia, la cuestiono a Tamara. Pero digo, si ella fue en calidad de lo que sea de su vida, puede hacer lo que se le cante. En todo caso, voy a cuestionar al señor, que en ese momento era presidente de la nación, y en vez de hacer lo que tenía que hacer, estaba tomando una cerveza con otra cosa. Estoy con Cora. Pensar que creíamos que la foto de Olivos, de la fiesta de cumpleaños, había sido al fin. No. No, no, había 15 metros para abajo. Todos sabían, Karina, que no era al fin. Todos sabían que no era al fin, porque era Vox Populi, las cuestiones tremendas.